¿Para qué me dices que tú quieres regresar? ¿Para qué me llamas cuando al fin logre olvidar? ¿Para qué si ya una vez yo todo te lo di? ¿Para qué si me adapte de nuevo a estar sin ti? ¿Para qué hoy no te basta con romperme el corazón? ¿Y con burlarte en mi cara de mi amor? ¿Para qué si no me quedan sentimientos para ti? ¿Por qué una vez mi vida entera te la di? ¿Dime tú para qué? ¿Para qué después de todo el tiempo que perdí? ¿Para qué prefiero ni acordarme que te conocí? ¿Para qué si ya una vez yo todo te lo di? ¿Para qué si me adapte de nuevo a estar sin ti? ¿Para qué? ¿Para qué si no me quedan sentimientos para ti? ¿Para qué si no me quedan sentimientos para ti? ¿Que una vez mi vida entera te la di? ¿Dime tú para qué?